Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestro curso de Ingeniería Asistida por Computadora. En esta ocasión, bueno, vamos a entrar ya de lleno al uso de nuestra aplicación de Workbench, aunque si ven, tengo ahorita abierto Solidworks. Pero aquí está el Workbench ya también abierto. Bien, ¿qué vamos a empezar? Vamos a empezar a describir ahora sí con mayor detalle lo que serían nuestras opciones o nuestras diferentes configuraciones que vamos a ir utilizando para realizar un análisis, ¿sale? Entonces vamos a empezar con un análisis simple, rápido. Lo voy a generar todo sobre la plataforma de Workbench. Voy a empezar tomando un módulo de análisis estático estructural. Doble clic izquierdo o arrastro, manteniendo clic izquierdo y suelto en la parte del proyecto esquemático. Lo primero que vamos a hacer es generar o definir materiales. Aquí en la sección de Engineering Data, voy a darle un clic derecho, editar, salen estas cuatro ventanas. Tenemos dos maneras diferentes de agregar nuevos materiales. Uno puede ser utilizando los materiales que ya vienen en la librería de Solidworks. Otro sería generando materiales personalizados, ¿vale? Entonces, ¿cómo acceso a la librería de materiales de... Perdón, dije Solidworks de ANSYS? En este botón, Engineering Data Sources, Me abre esta ventana que está básicamente la librería de materiales. Tengo materiales en general. Tengo materiales de manufactura aditiva. Aquí. Tengo materiales como para hacer estudios geomecánicos, mecánica de suelos, materiales compuestos, materiales hiperelásticos, térmicos, etc. ¿Vale? Yo voy a irme aquí a... Eh... Materiales en general ahorita. Por default, les digo que siempre tenemos el láser estructural, como me doy cuenta. Porque está aquí... Aquí está el librito. Y ese librito es el que... Me indica que ese análisis está asignado... Que está asignado directamente sobre el análisis. ¿Vale? Entonces... Muy respetable. Esa es la idea. La idea que seguiremos para darnos cuenta que materiales están asignados. ¿Vale? Ahorita, por ejemplo, yo voy a agregar la aleación de aluminio. Solo doy clic en el signo de más. Aquí se agrega. Y voy a agregar, por ejemplo... La aleación de titanio. Y ahí está el librito. Entonces, vean. Ahí está. Así que puedo manejar... O puedo trabajar con mis materiales. Cuando doy clic otra vez en Engineering Data Source. Cierro. Y ya veo como aquí tengo los tres materiales. Como tienen un color asignado. Para que yo los distinga. Cuando haga la asignación del material. En determinado momento. ¿Sale? Entonces aquí tengo mis tres materiales. Tengo aquí esta opción. Esta celda que permitiría suprimir alguno de los materiales para ese análisis. ¿Sale? Entonces, bueno. Aquí además abajo podemos ver las propiedades que tienen cada uno de los materiales. ¿Qué propiedades tienen los materiales? La aleación de aluminio, por ejemplo. Módulo tiene densidad. Tiene propiedades de elasticidad isotrópica. Donde tenemos módulo de Ion. Coeficiente de Poisson. Un módulo de compresión. Un módulo cortante. Tiene una curva de vida. De ciclos contra resistencia. Sucedencia a tensión. A compresión. Su último esfuerzo. Su esfuerzo último, perdón. Y su esfuerzo último en compresión. Entonces, fíjense. Todas esas características de los materiales son las que tienen en librería. ¿Qué otra manera tengo yo para agregar materiales? Agregarlo directamente desde ahí. Y darle yo un nombre. Y le voy a decir, por ejemplo, que lo voy a llamar P1. Como si fuera prueba 1. Noten cómo tiene un pequeño signo de interrogación aquí abajo al principio. ¿Eso por qué? Porque no tiene propiedades definidas. Cómo le agrego propiedades desde el toolbox. Desde este lado izquierdo en mi toolbox. ¿Sale? Primero, densidad. Y ven, aquí ya tengo densidad. Número 2. Un modelo lineal elástico. Por ejemplo, ahorita. Elasticidad isotrópica. Tengo elasticidad isotrópica o anisotrópica. ¿Vale? Puedo meter datos hiperelásticos. Puedo meter un modelo de plasticidad. Un modelo de deslizamiento. De creep. Un modelo también de... Perdón. De vida. O datos de vida para fatiga. Datos de resistencia. Esfuerzos de excedencia. Esfuerzos últimos. Cuestiones de viscoelasticidad. Geomecánicas, etc. Entonces, tenemos muchas posibilidades ahí de los modelos... De las propiedades materiales que podemos agregar. Aquí, por ejemplo, yo agregué densidad e isotropía elástica. Bueno, elasticidad isotrópica, perdón. Entonces, aquí, ¿qué propiedades tengo que darle? Muy sencillo. Aquí me lo marca en amarillo. Densidad. ¿Qué unidades? Kilogramo metro cúbico. O cualquiera de estas otras. Yo puedo dar las propiedades. Por ejemplo... 2555, por ejemplo. Un módulo de Young. Que podría venir, si dan cuenta ahí en pascales. Le puedo decir... 2 gigapascales. Un coeficiente de Poisson. Que yo puedo decir 0.25, por ejemplo. Y yo ya tengo ahí las propiedades. Las propiedades de mi material. Que yo acabo de crear. También puedo crear yo una librería personalizada de materiales. ¿Cómo hago eso? Desde Engineering Data Sources. Doy clic. Y aquí puedo agregar una nueva librería. Si bien yo ya tengo una librería aquí con mis iniciales. Donde tengo un modelito de ABS. Un modelito de madera. Tengo otra librería que es de prueba. Que no tiene absolutamente nada. Fíjense. Voy a remover ahorita de la lista. Voy a crear una nueva librería. También la voy a llamar prueba. De nuevo. Dice, ¿dónde la vas a guardar? Aquí yo lo guardo. Vean mi dirección de clases. Mi nombre del archivo. Le voy a llamar prueba. Y si ven la extensión es un XML. ¿Sale? Voy a guardar. Ahí está mi librería. Ya que tengo la librería. Si ven aquí tengo un lapicito. En esta casilla. Y tengo una palomita. Eso quiere decir que estoy editando esta librería. Y aquí puedo agregar nuevos materiales. Por ejemplo. ¿Sale? Entonces ahí está. Ya tengo ese material. Ahí agregado. Un nuevo material en mi nueva librería. Si quiero agregar este material a mi análisis. Pues de nuevo en ADD. ¿Qué pasa? Que ahorita como está en modo de edición la librería. No puedo agregar el material. Como quito el modo de edición. Quito esta palomita. Digo que salve los cambios. Y ahora sí ya puedo darle agregar. Se ven quito Engineering Data Sources. Y aquí está mi material agregado. Entonces se dan cuenta. Esas son las tres formas que tendríamos para manejar ahí los materiales. Bastante simple. Bastante sencillo. Vamos a estar utilizando muchos materiales que vienen en librería. Pero en determinado momento crearemos algunos nuevos materiales. Les recomendaría que vayan creando su librería personalizada aquí en el Workbench. Por favor. Muy bien. Entonces ya tengo mis materiales. Ahora voy por la geometría. Clic derecho en Geometría. Vamos a darle nueva geometría en Design Modeler. Que como decíamos Design Modeler no es más que una aplicación CAD para generar las geometrías. Ok. Esto es la 4. ¿La 4? ¿La 4? ¿Y gracias al mecanismo de mi trabajo? Así es. Una empresa, un gremio, un publicado, otro tipo de personalidad. Ahí está. Ok. Lo tenemos. Entonces. ¿Cómo se trabaja o cómo se trabaja en este CAD? No vamos a centrarnos mucho en aprender a dibujar en esta aplicación de CAD. Vamos a trabajar mejor en solo algunas herramientas que pueden ser muy útiles de edición de CAD que hayamos generado en otra aplicación. ¿Vale? Entonces. Lo primero que vamos a hacer es trabajar un croquis. Plano X, L, por ejemplo. Y aquí tengo este logo que dice nuevo croquis. Le voy a dar nuevo croquis. Ya tengo mi Sketch 1 aquí. Y aquí en este árbol de operaciones clásico que tenemos en cualquier CAD. Tenemos una pestaña que le llaman modelado y la pestaña que se llama croquisado o sketching. Me voy a esa pestaña de croquisado y tengo aquí todas mis herramientas de croquisado. Quiero ir a la vista normal al croquis. ¿Cómo lo hago? Tengo este pequeño icono aquí que dice look at. Ahí está. Muy bien. Fíjense. Entonces aquí voy a dibujar. Digo un rectángulo. Si ven, tienen puntos en rojo todas las geometrías. Eso me define cuántos puntos se necesitan o cuántos clics voy a necesitar para ir definiendo esta geometría. Aquí sería un rectángulo. Dos clics en los puntos opuestos por diagonales. Noten como las líneas están en un color como verdoso. Ese color verde indica que el croquis no está bien definido. No está completamente restringido. ¿Tale? Tengo las herramientas entonces de dibujo. Las herramientas de modificación. Donde tengo chaflanes, donde tengo recortes, extensiones, copiar, pegar y algunas de estas funciones básicas. Entonces, lo que vamos a hacer es continuar en el modelado de nuestra geometría ahorita, dando dimensiones. Dar dimensiones no es más que acotar. Si ven, tenemos varios tipos de cotas. Tengo una cota general, horizontal, vertical, de distancia de radio. La cota general sería el equivalente, más o menos, a usar una herramienta de cota inteligente. Entonces, voy a usar la cota general. Vean como para cota general, simplemente puedo seleccionar la línea. Para cota horizontal, por ejemplo, puedo seleccionar dos referencias. En este caso, seleccione una línea y seleccione un punto, ¿se dan cuenta? Y así puedo trabajar. Muy bien, igual con la línea vertical, con la cota, perdón, vertical. Vean como me pide dos referencias. ¿Va? Entonces, radios, diámetros, ángulos, etc. Tengo las restricciones, que son restricciones de croquis, como acero horizontal, vertical, perpendicular, tangencias, coincidencias, puntos medios. Todo eso funciona, más o menos, como funciona en un CAD normal, sin mayor modificación, sin mayor problema. Tal vez la única condición de restricción que funciona elegidamente diferente es la de simetría. Lo voy a mostrar a continuación. Voy a usar una simetría. Perdón, si ven la barra de estado, si ven la barra de estado, que es la barra que está hasta aquí abajito, me dice, seleccione una línea o eje para hacer la restricción de simetría. Yo voy a seleccionar este eje. Y, que está aquí. Después me dice, seleccione la línea. Si la seleccioné. Ahí está, ya la seleccioné. Seleccione el primer punto o arista dos dimensional para hacer la restricción. Voy a seleccionar esta y después la segunda línea o punto. Esta. Vean como automáticamente hace esa condición de simetría. Después, sobre esta, seguiría haciendo simetría sobre este primer eje seleccionado. Tengo que dar un escape, volver a hacer simetría y ahora lo voy a hacer con el eje horizontal. Ahí está. Esa es, les digo, la única condición o restricción que creo que funciona ligeramente diferente a lo que pudiéramos encontrar en cualquier otro CAD. En el sentido de la progresión de los clics. Porque normalmente esto de simetría lo encontramos como una operación para hacer simetría de entidades o cosas así. Aquí lo encontramos como una restricción. ¿Vale? Ok. Entonces ya tenemos esa condición aquí con nuestro rectángulo. Ahora vamos a, ahora sí a generar acotación. Por ejemplo, una cota general aquí. Y vean como no me permite escribir aquí la cantidad como en casi cualquier otro CAD. Sino que le asigno un nombre. Dice es la cota H3. Y vean aquí abajo en la vista de detalles. Aquí me dice. Son los detalles del croquis 1. Estás mostrando el croquis. Estás mostrando las restricciones, ¿no? O sí. Yo puedo mostrar las restricciones. Vean como no aparecen aquí en pantalla gráfica. Sino que las restricciones aparecen por cada línea. O sea, bueno. Tienes cuatro aristas donde la línea 7 es horizontal. Tiene una relación de simetría. Tiene una coincidencia con estos puntos, etc. Ahí se muestran las restricciones. Y desde aquí pudiera yo borrar las restricciones. Si hay una restricción en la que yo me equivoqué. ¿Vale? Voy a decir que no. Aquí de momento. Entonces me dice. Dale de las dimensiones. Dale de las dimensiones. Está la escala en metros. Fíjense. 37.8 metros. Yo voy a cambiar eso. Entonces, le voy a decir que sea de 40 centímetros. 0.4 metros. Vean cómo hace el escalamiento. Sigo mi cota general. Voy a agregar otra. Ahora vertical. Le llamo V4 porque es una cota vertical. Así la identifica de inmediato. Voy a dar una altura de 0.2. Noten entonces ahora. Como aunque yo me acerque. Las cotas no se escalan. Y no puedo jalarlas aquí automáticamente. ¿Qué tengo que hacer? Puedo mover. Paso para acá. Puedo mover para acá. Vuelvo a escalar mi pantalla. ¿Vale? Entonces vean cómo ya puedo ir haciendo la escala y el movimiento. Entonces es muy parecida a la lógica de generación de CAD usando este design modeler. ¿Vale? Entonces. ¿Qué sigue? Ya tengo el trabajo de croquis. Aquí está mi croquis. ¿Cómo hago las operaciones sólidas? Tengo la operación aquí. Perdón, el conjunto de operaciones en crear. Extrusión, revolución, barrido. ¿Vale? Aquí tengo esas operaciones. Tengo desde el concepto también. Tengo algunas otras operaciones que usaremos más adelante. Herramientas. Durante esta etapa. Etcétera. Entonces vamos a crear y voy a darle una extrusión. ¿Sale? Una extrusión. Que geometría. Selecciono croquis 1. Le doy a aplicar. Agregar material. Agregar material es la operación. O agregar congelado o add frozen. ¿Sale? Entonces. En este sentido. Lo que. Lo que diferencia a add frozen de add material. Es cuando tengo más de una pieza. Cuando tengo solo una pieza. Cuando yo tengo solo una pieza. Me da lo mismo usar add material que usar add frozen. Pero. Cuando tengo. Cuando yo tengo. Más de una pieza. Si hace diferencia. Si yo uso add material. Es como decirle. Que. Que son parte del mismo cuerpo. Las dos extrusiones. Por ejemplo. Si yo uso add frozen. Ya las identifica. Como piezas independientes. Muy bien. Después. Tengo. La dirección de extrusión. Por default. Es el vector de dirección normal. Al croquis. La normal positiva. Al croquis. Ese es el default. Después. Podría yo decir que. Si se trabaja. En una dirección. En dos direcciones. O solo en la dirección inversa. La extrusión. Después. Me pide la cota. Aquí no hay más opción. Más que el fijo. Tengo la cota. De la longitud. En este caso. Le voy a decir que sea de 3 metros. Por ejemplo. Me pregunta. Que si quiero que sea una superficie. Esto es como la operación lámina. De Solidworks. Básicamente. ¿Sale? Después tengo. Si. Si quiero. Unir topología. O mezclar topología. Esto es como. Lo que nos pregunta Solidworks. Cuando nos dice. Si queremos. Fusionar resultados. ¿Tale? Es el equivalente. Voy a generar entonces. Y ya hice mi sólido. Tengo esta barra. Entonces. Esta va a ser mi geometría. Si ven. Es la lógica general del CAD. Voy a cerrar el CAD. Design Modeler. Para regresarme a Workbench. Si. Ahí se tarda un poquito. De repente. No es problema. En este temita. Más que nada. Lo vamos a trabajar. Con el cuadro. Que se ve ahí. No lo van a copiar. 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 Ok. Ya se cerró. Y entonces. Ahora voy a trabajar. Con. Con la siguiente parte. Que sería. Generar mi modelo. De elementos finitos. Clic derecho. En el modelo. Le doy a editar. O doble clic izquierdo. Eso me va a abrir entonces. La aplicación de Ansys. Mecánical. La cual. Pues me servirá. Para generar el modelo. De elementos finitos. Solucionar. Y desplegar. Mis resultados. ¿Sale? Entonces vamos a trabajar. Sobre. Ansys Mecánical. Ahí está mi Ansys Mecánical. Voy a esperar. Que cargue un poquito. Vamos a copiar esta introducción. Bien. Ya está. Entonces de nuevo. Área gráfica aquí. Área de mensajes. Por debajo. Lo voy a minimizar un poco. Aquí tengo el Outland. O el árbol del análisis. Y tengo los detalles. Que son las posibilidades. De parámetros configurables. Que tengo. En cada. En cada paso. ¿Vale? Y tengo mi cintillo general. De operaciones. También aquí. Muy bien. O de herramientas. Mejor que yo. Lo primero. Vean. Aquí tengo la geometría. ¿Qué detalles me da la geometría? Me dice. ¿Dónde está guardado? Les decía yo. Que no era necesario. Guardar la geometría. Hecha en Design Modeler. ¿Por qué? De todas maneras. Lo guarda. Vean aquí. En una dirección local. En archivos temporales. ¿Sale? Muy bien. Entonces. Me dice. Que es de Design Modeler. La geometría. Y que las unidades. Que estamos trabajando. Son metros. Muy bien. Estilo de. De despliegue. Puede ser. Por el color del material. Que era el. El colorcito. Que veíamos asignado. Ahí al lado. En el. En el. Data Sources. ¿No? Bueno. Engineering Data. Muy bien. Ok. Aquí está. Eh. ¿Qué otra información me da mi geometría? Un bounding box. ¿Qué es ese bounding box? Me define. Eh. Una caja. En la cual se engloba. Se ocabe toda mi geometría. Ese bounding box. Pues. Eh. Resulta una buena referencia. Para. Más adelante. Ver. Eh. Cuestiones de control. De. El tamaño de los elementos finitos. Después. Nos muestra propiedades. En las propiedades. Me da simplemente el volumen. La masa. Y un factor de escala. Si se está trabajando. Diferente a uno. Por default. El factor de escala va a ser uno. ¿Sale? Entonces yo tengo el volumen. Y tengo la masa. Evidentemente la masa calculada. Con base en el. En el factor de densidad. Que tenga el material asignado. En este caso. Acero estructural todavía. Como pueden ver aquí. Muy bien. Entonces. Eh. Esto. Si ven. Volumen y masa. A diferencia de esto. O a diferencia de estas opciones. Tienen aquí como. Una casilla. Que yo puedo dar clic. Y se pone una P. ¿Eso por qué? Porque. Es. Esos valores de masa y volumen. Pueden definirse como parámetros. Más adelante. Vamos a hacer. Un análisis parametrizado. Y vamos a ver. Eh. Cómo. Cómo. Cómo se juega con eso. ¿Vale? Después tengo estadísticas. Las estadísticas. Me dicen cuántos cuerpos tengo. Cuántos están activos. Y en su momento cuando ya tengan una malla. Medirá número de nodos. Número de elementos. Tienen opciones básicas de geometría aquí. ¿Qué parámetros tenemos? Propiedades de materiales. Y propiedades avanzadas de geometría. Que las iremos explicando más adelante. Muy bien. Después tengo propiedades específicas. De mi pieza. De cada cuerpo. Lo anterior era general de la geometría. Si tengo más de un cuerpo. Eh. Aparecería. Entonces. Si tuviera más. Si tengo perdón. Más de un cuerpo. Aparecería. Entonces. Así. Así está. Esta cosa. ¿No? Eh. Eh. Sería diferente el valor de geometría. Al valor de. De lo que tendría. Mi pieza. En este caso. Van a ser parecidas las propiedades. Lo primero que tengo aquí. Son propiedades gráficas. Esas propiedades gráficas. Vean. Me dice. ¿Es visible el cuerpo? Sí o no. Puedo generarle brillo. Cambiar el brillo. Cambiar la transparencia. El color. Propiedades básicamente visuales. En esa parte. Definición. Después me dice. ¿Está su presa? ¿Está suprimida tu pieza? Sí o no. No. Hay una cosa importante. Una cosa es estar visible. Otra cosa es estar. Eh. Suprimido. Si la pieza está. Eh. No visible. Puede que esté oculta a la vista. Pero aún así sigue siendo parte del análisis. ¿Sale? Si está en estado de supresión. Si está suprimida la pieza. Ya no forma parte del análisis. Y no se ve tampoco. ¿Vale? Muy bien. Eh. Tiene. Un comportamiento de rigidez. Es. Flexible. Rígido. Gasket. Eh. Viga flexible. Viga rígida. ¿Vale? Eh. ¿Qué son estas cosas? Comportamiento de rigidez. Tú podrías pensar. Bueno. Dice. Es flexible. Yo pienso. Es una barra de acero estructural. A lo mejor no nos viene. O no lo. No lo relacionamos directamente con el adjetivo. Pues es flexible. ¿No? ¿Qué sucede? El comportamiento flexible quiere decir que el cuerpo es deformable. Quiere decir que puede sufrir desplazamientos, deformaciones y en consecuencia esfuerzos. Si yo aquí uso un modelo rígido. Quiere decir que el cuerpo es no deformable. Eso quiere decir que no puede tener desplazamientos, no puede tener deformaciones. En consecuencia no va a tener esfuerzos. Se va a comportar como un cuerpo rígido ideal. ¿Sale? Que recuerden la definición de cuerpo rígido. Cuando llevaron su curso de mecánica de cuerpo rígido. Bueno. No me acuerdo si se llama así la materia. Pero bueno. Cuando llevaron ahí. Dinámica. Dinámica es hemicisa. Bueno. En fin. Cuando llevaron esa materia. Creo que sí es cuerpo rígido. Es como su segunda materia de física. Después de mecánica de partícula. Llevan mecánica de cuerpo rígido. Nos dan una definición de cuerpo rígido. Que dice que un cuerpo rígido es aquel cuyos puntos internos se mantienen siempre en la misma relación de distancia. Eso se cumple aquí. Entonces cuando un cuerpo se modela aquí como rígido en el software. No va a tener ningún esfuerzo, ninguna deformación. Tenemos un modelo de gasket. El modelo gasket es un modelo que se utiliza para hacer trabajo con juntas. Con elementos que sirvan como juntas. Como una junta de pienso. Por ejemplo de un motor. Un elemento que va sometido a como a presión entre otros dos elementos básicamente. Y que suele tener un espesor muchísimo, muchísimo más pequeño que las otras piezas entre las que va sujeta. ¿Sale? Y tengo un modelo de viga. Antes solo me presentaba un solo modelo de viga. Ahora tengo un modelo de viga rígida y viga flexible. Que deberían obedecer este mismo razonamiento. ¿Sale? ¿Sale? Muy bien. Sistemas de coordenadas. La temperatura de referencia para tener una temperatura de referencia de operación. Según el ambiente. El ambiente por default aquí debe trabajar 20 grados centígrados. ¿Sale? Es importante pues cuando metemos la temperatura a juego ¿no? Un poquito de análisis térmico o de cargas térmicas. Muy bien. Entonces básicamente el treatment aquí puede ser ninguna o construction body. Lo vamos a dejar en ninguna para que sea un cuerpo bien trabajable en el análisis. Entonces el material, asignación aquí. Yo puedo cambiar la asignación del material. Hacer estructural. Le puedo decir ah bueno cualquier otro material. La lesión de titanio que yo tenía por ejemplo. Si ve cambio el color al color que tiene asignada la lesión de titanio. Tengo aquí dos opciones. Si voy a considerar efectos no lineales y efectos de deformaciones térmicas. El default va a decir que sí. En algún momento lo podemos mover a no. Aquí por ejemplo. Prácticamente en este curso no vamos a considerar cargas térmicas en análisis estructural. Entonces en ese sentido lo podemos dejar o podríamos llevarlo a no. Y efectos no lineales. Entrayar un poquito ahí a la cuestión de grandes desplazamientos por ahí. O perdón no aquí no. Perdón como aquí es del material. Entrayar efectos no lineales del comportamiento del material. Igual un bounding box por cada pieza nos va a generar. Y propiedades que van otra vez volumen, masa. Pero si ven aquí nos da coordenadas de centroide y momentos de inercia. En cada dirección. Y estadísticas relacionadas con la discretización. Muy bien. Después tengo mi carpeta de materiales. Ahí no tengo más que todos mis materiales enlistados. Y me da las propiedades. No hay mucho más que decir aquí. Más que desde aquí pudiera yo insertar algún ploteo de material o algo por el estilo. Después un sistema coordenado. El sistema coordenado debería coincidir con el sistema coordenado del CAD con el que fue generado. Si ven aquí coincide perfectamente donde está mi sistema global de coordenadas donde estaba en el CAD. Puedo crear yo nuevos sistemas coordenados. Tengo dos opciones. Crear sistemas coordenados cartesianos o sistemas coordenados cilíndricos. Eso lo dejaremos para otra sesión. Para no sobrecargarnos de información ahorita. Muy bien. Después voy a trabajar en mi discretización del dominio. Mi discretización del dominio. Aquí está. Vea. Maya. Maya. Tengo algunas propiedades generales por default. La preferencia física. Fíjense. Aquí dice mecánico. Mecánico no lineal. Electromagnético. CFD. Explícito. Personalizado. Hidrodinámica. ¿Qué es esto? Va a haber algunos parámetros predefinidos para el mallador según la, o mejor dicho no, el fenómeno físico que se va a estudiar. Entonces, el general es el análisis mecánico. El análisis mecánico nos va a dar estos parámetros cuando trabajemos algo, un análisis térmico, por ejemplo, también, o cualquier análisis estructural. Estructural, prácticamente. ¿Por qué hay parámetros diferentes para CFD, para electromagnética, para explícito, para no lineal, mecánico? ¿Por qué ciertos parámetros de mallor que serían deseables en uno u otro? Voy a dar un ejemplo básico de inicio. Yo tengo un análisis estático estructural como este. Un análisis estático estructural, sobre todo en este caso que va a ser lineal incluso, la distribución de los elementos finitos se va a hacer procurando respetar las fronteras, describir bien las fronteras externas, todas las superficies externas de mi geometría para hacer la generación de la malla. Eso, en consecuencia, normalmente lo que nos provoca es que hacia el centro de nuestra geometría los elementos van a perder calidad. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, cuando yo hago un análisis, o quiero hacer un análisis, por ejemplo, con un algoritmo explícito, lo que va a requerir el análisis explícito para tener una mayor probabilidad de éxito y un mejor tiempo de cálculo, es que los elementos finitos sean los más uniformes posibles sobre toda la geometría, sin importar que alguna parte de la frontera externa no esté perfectamente ajustada o descrita. Entonces, ahí no le damos preferencia a describir la frontera, sino a la uniformidad de los elementos. Por ejemplo, es una forma o es una diferencia. Y, por ejemplo, cuando yo quiero un mallado para dinámica computacional de fluidos, también voy a preferir una uniformidad de malla, pero también voy a tener ciertos parámetros hacia las capas o hacia las capas límites sobre las tuberías o algo así, que voy a hacer controles de malla diferentes, ¿sale? Entonces, en eso va la preferencia física de manera general. Después, si ven, me pregunta cuál es el orden del elemento finito. Eso ya lo platicamos en sesiones anteriores. Y ANSYS me da la opción de tener elementos lineales o elementos cuadráticos, nada más. Muy bien. Después tengo una opción de tamaño de elemento que está por default. El default lo va a tomar según estas preferencias físicas y según el bounding box que yo tenga por ahí, ¿vale? Después tengo opciones de escalamiento adaptativo. Puede que esté la opción sí o puede que esté la opción no. Ahorita vamos a ver en qué consiste todo este rollo. Voy a darle ya de una vez mallar para que empecemos a ver qué cambios genera cada una de estas cosas. Generar malla. Vean una malla que de inmediato se ve que es muy bonita. Uniforme. ¿Sale? Entonces, voy aquí a la malla. Voy a mostrarles las estadísticas. 120 elementos, 849 nodos. ¿Por qué? Le deje aquí controlado por default. Debió haber sido un elemento o usar elementos de orden 2. Yo lo voy a cambiar aquí a lineal. Voy a dar clic derecho. Le voy a dar clic en generar malla. Y ven cómo disminuye el número de nodos, aunque mantiene el mismo número de elementos. Porque ahora el elemento finito que yo estoy usando es un elemento lineal. ¿Sale? Ok. Ahora, funciones de escalamiento. ¿Dice esto es el escalamiento adaptativo? Sí. Lo voy a llevar yo a no. Voy a generar mi malla. Y vean cómo al despreciar el escalamiento adaptativo me da solo un elemento finito en la dirección Y. Es importante cuando ustedes hagan sus mallados que revisen y consideren que no debe haber más de una dirección que tenga un solo elemento finito. Idealmente, en ninguna dirección deberíamos tener un solo elemento finito, de manera recomendada. Pero si se va a admitir, pues que sea solo en una dirección, si es en más de una dirección, ya podemos tener bastantes problemas ahí en la fidelidad de nuestros resultados. Muy bien. Entonces, después, cuando yo le dije que no usar el escalamiento adaptativo, me da estas opciones de una tasa de crecimiento. Por ejemplo, la tasa de crecimiento que es, es un parámetro que me ayuda a controlar qué tan grande o qué tan pequeño pueden ser los elementos vecinos. Y esto me diría que un elemento vecino, o entre elementos vecinos, puede haber una relación máxima de 1.85 a 1. ¿Vale? Que, por ejemplo, si yo veo este elemento, perdón, si yo veo este elemento, que, este, ahí está. Si yo tengo este elemento, cualquier vecino, de aquí a la derecha, a la izquierda, atrás, abajo, en diagonal, no puede ser más allá de 1.85 veces más grande que él o más chico que él. ¿Sale? Entonces, tasa de crecimiento. De verdad, nuestra geometría bastante regular y simple. No se notan esos efectos. Los iré mostrando con otras geometrías también. Muy bien. Igual, ahorita no vamos a poder ver bien qué pasa con estos parámetros. Entonces, no los voy a platicar mucho. Tampoco estos dos. Voy a regresar al escalamiento adaptativo. Y aquí, y dice cómo tengo resolución por default. Dice, decía 2. Lo voy a cambiar a 1. Y ven cómo tengo un tamaño más grande de elemento. Meto una resolución 2. Tengo un tamaño más pequeño. Una resolución 3. Todavía elementos más pequeños. ¿Sale? ¿Hasta qué resolución me permite llegar esto? Esto es una resolución de 7. Y ven ya el tamaño de elemento que tengo ahí. ¿Sale? Es un control, este es un control muy rápido. Que si ven afecta a toda la malla. Este tipo de controles, los vamos a denominar controles globales de malla. ¿Sale? Entonces, es un control, un primer control global de malla que estamos utilizando. Muy bien. Después tenemos transiciones. Esto lo vamos a mostrar de nuevo. Lo vamos a mostrar con otros modelos, con otras geometrías, porque esto está muy simple para mostrar realmente los efectos de estos otros parámetros. Muy bien. Voy ahora a las propiedades de calidad. Ya hablaba yo que tenemos que medir la calidad de nuestros elementos finitos. Entonces, aquí podemos ver esa evaluación de la calidad en la métrica de malla. Métrica de malla. Tengo todas estas métricas que utiliza ANSIS. La calidad de elemento, la relación de aspecto, la relación jacobiana, en puntos gaussianos, en nodos de vértices, perdón, el factor de... ¿Cómo fue la palabra en español? Perdón, el warping factor, la desviación paralela, el máximo ángulo... Perdón, el máximo ángulo en las esquinas, la oblicuidad, etc. Yo voy a utilizar oblicuidad. Es un parámetro de calidad que a mí me gusta utilizar bastante. Personalmente pienso que funciona muy bien. Y les voy a mostrar rápido ahorita qué métricas me da o qué estadísticas me da. Me da el valor máximo y me da el valor mínimo que tiene el elemento. Es decir, me dice cuál es el mejor elemento y cuál es el peor elemento. Y el promedio de la calidad de los elementos en toda mi escritización, así como su desviación estándar. Ahorita, como ven, como es una geometría que es regular y que es muy sencilla, yo no tengo menor problema y toda mi calidad es uniforme y se aproxima a cero. Donde, para la oblicuidad de Nancy, cero es el elemento ideal, uno es el elemento más deformado. ¿Sale? Entonces ahí tengo sus parámetros de calidad. Tengo unas propiedades avanzadas que iremos viendo poco a poco todas estas. Si bien son muchas opciones, entonces tenemos que atacarlas poco a poco. Bien, pero aquí ya tengo mi geometría inicial. Voy a meter igual desde mi análisis estructural, aquí, la carpeta, o bueno, la rama de análisis estructural, le puedo dar un clic derecho, le puedo dar insertar, voy a insertar yo una fuerza. Aquí tengo filtros, filtros de selección, en esos filtros de selección yo puedo decir, quiero, voy a seleccionar vértices, pero mire, son vértices de la geometría aquí. Por eso aquí en medio no puedo, porque aquí hay nodos, no vértices geométricos. Aristas o caras o volúmenes completos, cuerpos completos. Esta condición de frontera de fuerza la puedo aplicar solamente en caras, aristas o puntos. Entonces yo voy a decir, la fuerza distribuida sobre toda la cara. La selecciono y es importante que den clic aquí en Apply. Muy bien. Vamos a Apply. ¿Cómo vamos a definir la fuerza? Tenemos la opción de definirla como vector o por componente. Si yo la defino como vector, solamente me va a solicitar de inicio la magnitud. Voy a dar, por ejemplo, 50.000 N. la dirección por default será la normal positiva o la normal hacia afuera, que apunte hacia afuera del cuerpo. Yo puedo cambiar la dirección seleccionando una arista de referencia o simplemente cambiando la dirección de la normal que quiero utilizar. ¿Vale? Y puedo controlar la supresión. Si lo defino por componentes, pues simplemente aparece en X, Y, Z. Aquí yo, por ejemplo, le daría menos 50.000 ¿Para qué? Para que mantenga esa orientación como una fuerza de tensión. ¿Vale? Ahora, noten cómo aquí me ha ido saliendo una gráfica. En el eje X tengo un 0 y tengo un 1. En el eje Y voy de 0 al máximo de fuerza que yo aplique. Esto, al ser un análisis estático, no me importa tanto cuando el análisis o la fuerza vaya cambiando en el tiempo, va a ser lo más importante porque aquí yo voy a controlar o puedo ver los cambios que tiene en el tiempo. Ya vieron, de 0 a 1. Esto, eje X, es tiempo, 0 a 1 segundos. Aquí, pues simplemente lo que me diría es que la fuerza se aplica y va creciendo gradualmente de manera lineal de 0 a 1 segundo. ¿Vale? Para este caso. Voy a agregar otra condición de frontera. Clic derecho aquí, insertar o me puedo ir para acá. Y aquí tengo mis condiciones de frontera. Siempre y cuando tenga aquí Static Structural seleccionado. Voy a poner una restricción fija. Otra vez selecciono la cara. Le doy a aplicar, muy importante. Si ven, aquí no me pide nada. Más que seleccione la geometría que va a estar fija. Entonces, recuerden, estas son las condiciones de frontera esenciales, las de color azul, las restricciones. Entonces, en el problema de mecánica estructural que estamos haciendo, la variable dependiente del problema son los desplazamientos, los tres desplazamientos en x, y, y, z, que recuerden, les llamamos u, v, y, w. Entonces, al ser esas nuestras variables independientes, las que no conocemos, dependientes, perdón, las que no conocemos en el problema, y al hacer esta una condición de frontera esencial, el fixed support, pues entonces ya sabe que como yo le estoy diciendo estas caras no se mueven, automáticamente lo que está haciendo es, ah, pues, estos grados de libertad, los grados de libertad que poseen todos los nodos que caen sobre esta cara, todos sus grados de libertad, u, v, y, w, de cada uno de esos nodos son iguales a cero, no se mueven, ¿sale? Eso es lo que dice esta condición de frontera. Y lo que dice esta condición de frontera de fuerza es todos los nodos que están sobre esta cara tienen aplicada o tienen repartida esta fuerza. Así de fácil. Muy bien. Después aquí tengo los parámetros del análisis, en Analysis Settings, en Analysis Settings, ven, aquí tengo unos controles de paso. Número de pasos es 1 porque es un análisis estático. ¿Cuáles son los pasos? En este caso, en esta gráfica, esta barrita de aquí me muestra el número de pasos. Aquí está, tengo un paso cuyo tiempo final es un segundo. Ahí está. El paso actual, el fin, el tiempo de fin de ese paso. En casos estáticos, eso no lo movemos prácticamente. Después tengo algunos controles de mi solver. ¿Qué tipo de solver quiero usar? ¿Un directo o un iterativo? ¿Qué diferencia hay entre un solver directo y un solver iterativo? Un solver directo va a operar sobre la matriz de rigidez de manera valga la redundancia directa y lo que hace es usar métodos clásicos de solución de sistemas de ecuaciones por inversión de matriz, por ejemplo. Entonces, es lo que es un método directo, un método iterativo, pues ya son estrategias diferentes de aproximación numérica para la solución de ese sistema de ecuaciones algebraicas. ¿Vale? Yo voy a dejar normalmente aquí que lo controle del programa, aunque yo sé que para este caso que es estático, que es lineal, usaré un solver directo. ¿Vale? Básicamente. Esta opción de Wix Springs la dejamos para otra sesión, así como estos dos parámetros de grandes deflexiones y alivios de inercias. Controles de rotodinámica, no estamos en cuestiones retodinámicas, no le entraremos ahí. Controles de reinicio, controles no lineales, vean ahí. Salidas, controles de salidas que quiero que salgan, quiero que salgan los esfuerzos, sí. Deformaciones también, datos de contacto si hubiera, también datos no lineales, fuerzas nodales. Aquí yo puedo pedirle cuáles son los resultados o algunas salidas que quiero que recupere. aquí voy a decirle que sí tome fuerzas nodales. Y aquí la administración de los datos del análisis, simplemente tengo dónde se va a estar guardando, ahorita se está guardando en la misma carpeta temporal donde está todo alojado. Eso va a ser un futuro análisis que vaya a haber una optimización topológica o un análisis con preesfuerzo. Ahorita no vamos a llegar a eso, no lo vamos a mover. Y en general es lo que viene. ¿Cuál es el sistema de unidades? El que está activo en el sistema. Y al final tengo opciones de visibilidad. ¿Tale? Fuerzas X y Z. Bueno, una vez hecho eso, yo puedo seleccionar aquí, Static Structural, tengo mi botón de Solve, le doy Solve y empiezo a trabajar. Me muestra esa pequeña ventana donde tengo dos barras, la de Progreso Global y abajo la de Descriptor de Cada Paso. Si vieron, ahí había lo que decía construyendo modelo matemático, resolviendo el modelo matemático. ¿Va? Y una vez que lo resuelve, aquí ya tengo palomitas en la solución. Es algo que no mostré, me dice ahí el número de núcleos utilizados para hacer la solución. Eso dependerá de los settings del proceso de solución que yo tenga. Eso se los muestro otro día. Si estoy usando una malla adaptativa, que no la estoy usando, entonces tampoco platicaré mucho de eso. La información aquí sí está interesante, me da información. ¿Cuál es el estatus del análisis? Ya está hecho. ¿Cuánto tiempo se tardó? 3 segundos. ¿Qué memoria usó? 172 megas. Y el tamaño del archivo de resultados es de 448 kilobytes. ¿Vale? y datos del post-procesamiento que vamos a hacer ahorita. El post-proceso. Recuerden que era generar nuestros resultados gráficos. Puedo ir aquí sobre Solution. Aquí tengo los resultados. Vean cómo tengo Deformation. No confundir Deformation con Deformación. Deformation refiere a los desplazamientos. Desplazamientos totales o direccionales. Si ven, de hecho aquí pues viene como U, ¿no? Una referencia como U. Voy a decir por ejemplo que quiero los desplazamientos totales. Aquí sí están las deformaciones Epsilon. Puedo ver una deformación equivalente o una deformación normal o cortante. ¿Sale? O deformaciones principales, térmicas, etcétera. Igual con esfuerzos. Muy bien. Un gráfico de energía lo veremos. Esa energía de distorsión nos va a servir para en su momento ver el error o de nuestros resultados. Cuestiones de daño. Perdón, este volumen no lo debe haber habilitado. Lo voy a borrar. Y bueno, sistemas coordenados, etcétera. Ahorita yo voy a meter resultados generales equivalentes de Bonmises, por ejemplo. Una vez que tengo mis resultados le puedo dar aquí en solución clic derecho, evaluar todos los resultados, recuperar los datos del archivo de solución y me genera las gráficas. Desplazamientos totales. Importante leer aquí las escalas. Las unidades vienen en metros. Parte de cero de donde tengo mi elemento fijo y llega al máximo. Las deformaciones equivalentes, como se esperaría, tienden a ser uniformes alejándose de las bases o de las condiciones de frontera esenciales. Eso es el principio de San Benant. Si lo recuerdan y después los esfuerzos equivalentes que deben tener pertinencia si ven con las deformaciones equivalentes. ¿Por qué? Porque es un análisis estático lineal y entonces la relación entre esfuerzo y deformación no es más que el módulo de Young. Es la constante de proporcionalidad por eso si ven ahí queda. ¿Tale? Entonces vamos a dejar hasta aquí ya desarrollamos un análisis un poquito mejor más establecido. Siguiente sesión voy a establecerles una comparativa de esto con un modelo que voy a hacer en otro software. No es necesario que instalen en otro software. Yo voy a hacer en otro software para hacer una comparativa en cuanto al comportamiento de las mallas. ¿Tale? Entonces que estén muy bien y nos escuchamos en otra ocasión. ¡Gracias!